Bueno, muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer es básicamente la explicación de cómo poner la configuración inicial para crear una máquina en VirtualBox. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a hacer es ir y darle clic en Nueva. En Nueva vamos a poner, para el caso de nosotros, vamos a instalar una máquina Windows 10, entonces le ponemos un nombre. Luego del nombre seleccionamos nuestro tipo de sistema operativo, para nuestro caso es Windows 10. Y acá, básicamente, seleccionamos qué Windows queremos instalar. En el caso de nosotros, queremos instalar Windows 10 de 64 bits. Siguiente. Básicamente, en las opciones de memoria, él me muestra cuál es el límite superior de la memoria. Me dice que este computador tiene 8 GB en RAM. ¿Qué pasa? Yo puedo seleccionar qué tanta RAM le voy a dar de la memoria real a mi máquina virtual. ¿Cómo funciona esto? Realmente, lo que está pasando es que, básicamente, nosotros vamos a tener acá, simplemente, la opción de escoger. Tenemos como total 8 GB. Si yo le digo que me dé 2 GB, básicamente, lo que va a hacer el equipo es darle un 25% de la memoria RAM de mi equipo real a mi máquina virtual. Lo que va a querer decir que mi máquina real va a bajar en prestaciones, pero mi máquina virtual va a obtener esas 2 GB para comenzar a procesar. Si yo le digo que me dé 4 GB, acá ya tenemos un problema, porque lo que estoy haciendo es dejar a mi equipo real con la mitad de su memoria. Nosotros no debemos llegar hasta allá. Básicamente, lo máximo que debemos ponerle es un poco menos de la mitad. Para el caso de nosotros, yo lo voy a dejar con 2 GB. Cuestión de que mi máquina real quede básicamente con 6 GB. Entonces, a medida que yo le vaya creciendo el tamaño de memoria RAM, siempre le voy a quitar memoria RAM a mi equipo real. Recordemos, nunca debe quedar en la parte roja. Para el caso de nosotros, le vamos a dar 2 GB, que sería en 2048. Siguiente. Crear un disco duro virtual ahora. La máquina necesita un disco duro virtual. Lo que vamos a hacer nosotros es ir a crearlo. Nos muestra una pantalla donde nos pide, nos dice qué tipos de archivo puede guardar o crear ese disco duro. El primero es BDI, que es el formato que utiliza VirtualBox. El último que tenemos es BDK, que es el formato que utiliza la máquina virtual VMware. Entonces, básicamente, depende del que nosotros queramos, pues simplemente le seleccionamos. En el caso mío, pues como vamos a trabajar VirtualBox, me interesa coger ese BDI. Listo. Luego nos muestra otra opción y nos dice que tenemos la opción de guardar nuestro disco. Reservado dinámicamente o por tamaño fijo. Entonces, para explicar qué es, básicamente tamaño fijo es lo siguiente. Cuando yo voy instalando mi máquina, lo que hace él en disco fijo, en tamaño fijo, es crear una máquina del tamaño que yo le ponga. Para el caso, yo puse que iba a crear una máquina virtual de tamaño fijo de 500 GB. Al poner 500 GB, comienzo a instalar. Entonces, vamos a suponer que la instalación del Windows me gastó 8 GB. Al gastarme 8 GB, ¿qué pasó? Básicamente, mi máquina va a comenzar a crecer. Cuando yo instale los programas, vamos a suponer que llegamos a 40 GB. ¿Y qué está pasando? Básicamente, lo que se hizo es que la máquina virtual, en un principio, ya cogió el 50% del disco duro. Entonces, a medida que va creciendo, básicamente, no está afectando la capacidad de nuestro disco duro en nuestra máquina real. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, simplemente, lo que está pasando es que está comenzando a consumir espacio de esa imagen o de ese disco virtual que creamos nosotros. Al principio, debo darle un valor a ese disco duro virtual. Yo le dije que 500 GB, más de 500 GB, no va a poder consumir. Pero, lo que hace al poner un disco duro de tamaño fijo es consumir inmediatamente estas 50 GB. A diferencia de este reservado dinámicamente. Si yo le digo a él que van 40 GB, lo que está haciendo es simplemente consumiendo estas 40 GB. Pero, realmente, todo el espacio, mejor dicho, para este caso, esas 960 GB, estarían guardadas en mi máquina real. A medida que vaya creciendo mi disco, supongamos, 70 GB, 100 GB, va a pasar algo muy parecido al anterior. Lo que pasa es que, realmente, en este momento, en mi máquina real, tengo 900 GB. Y en mi máquina virtual, voy a tener, simplemente, un gasto de 100 GB. Entonces, a medida que va creciendo, simplemente, se va a ir llenando el disco de la máquina real. con un límite para el caso de 500 GB. Cuando llegue a 500 GB, me va a decir que la máquina, pues, básicamente, está llena. Que la máquina virtual está llena. Entonces, depende de lo que necesitemos, va a ser útil seleccionar una opción u otra opción. Para el caso de nosotros, lo vamos a dejar reservado dinámicamente para que no me consuma tanto disco duro. Siguiente. Entonces, acá, básicamente, nosotros asignamos el valor. Acá es donde yo vengo y le digo, venga, yo quiero un disco duro de 500 GB. Y aparte de eso, puedo venir y puedo decirle, bueno, si estamos en una máquina que tenga congelador, entonces, yo voy a decir, bueno, yo no quiero mi disco duro en la unidad C, sino la quiero en D, para mi caso en F. Entonces, simplemente vendríamos y seleccionaríamos esa carpeta e inmediatamente ella me guardaría en ese sitio. ¿Listo? Entonces, para el caso mío, voy a dejar la carpeta por defecto. Simplemente voy a volver, voy a ir a darle crear, BDI, reservada dinámicamente, dijimos que 500 GB y lo vamos a guardar en la carpeta donde estaba por defecto. Vamos a bajarlo, realmente no necesitamos 500 GB, dejémosle más bien 50 GB. Vamos a darle crear y realmente ahí ya está iniciada mi máquina. O ya está creada los parámetros por defecto de mi máquina. Espero les haya servido el video, muchas gracias, bendiciones, hasta luego. Gracias. Gracias.